Los exilios en México han traído personajes interesantísimos. ¿Qué decir del exilio español? ¿Qué decir del exilio chileno en 1974? Y uno de estos personajes maravillosos aquí en Cuernavaca, Morelos, es sin duda Gabriela Dumay. Gabriela, gracias por recibirnos aquí en el Museo de la Ciudad, de la cual eres directora. Gracias a ti, Gina, por invitarme y gracias por mostrar este espacio que es mi segundo hogar. Y que es maravilloso. Sí, es el hogar. Y que sobrevive con enormes esfuerzos. Así es. Gabriela, ¿cómo llegas a México? Pero me voy un poquito, si quieres, antes a tu historia. Tú vivías en Chile, arquitecta. ¿Qué hacías en Chile? En Chile, cuando fue el gobierno del presidente Allende, era directora de la Junta de Jardines Infantiles, que estaba en proceso de construcción en ese momento. O sea, estaba el proyecto, había que diseñar los edificios, ver las reglas, etc. Y en eso estaba. ¿Y tu marido? Mi marido era el secretario del cobre y metales no ferrosos. Lo que te puedes imaginar, que era muy peligroso, porque el cobre era importantísimo para los norteamericanos. Y había sido intervenido por Salvador Allende. ¿Cómo llegas a México? Por el exilio, asilada en la Embajada de México en Chile, cuando estaba Gonzalo Martínez Corbalá, ese personaje mexicano maravilloso. Un verdadero héroe para todos los chilenos. ¿Recuerdas el momento, el día en que llegaste a México? ¿Cómo llegaste? ¿Qué, en ese momento, cómo estaba tu vida? ¿Qué sentías? Mira, fue muy terrible la salida de Chile. En un autobús, con un militar sentado al lado, con la metralleta con bala pasada, recorrer por última vez las calles donde había transcurrido mi infancia, mi juventud, mi matrimonio. Fue muy terrible. Y venía yo con mis dos hijos, Francisco y María Pía, adolescentes, y mi compañero de ese momento, Patricio Órdenes. Cuando llegué a México, la sensación fue, primero, en un amanecer, ver ese mar de luces, que era esta ciudad inmensa. Y pensar que cuando el avión aterrizara, íbamos a pasar a formar parte de esa megalópolis monstruosa que estaba a mis pies en ese momento. Esa fue mi sensación. Llegas a México con tus dos hijos, con tu compañero. ¿Y qué haces? ¿Cómo te acomodas? ¿Cómo te relacionas? Mira, al principio no podíamos trabajar las mujeres cuyo marido ganaba más de cierta cantidad. Pero, como sucedió con el 90% de las parejas que llegaron de Chile, al poco tiempo nos separamos. ¿Por qué? Porque la mujer chilena está acostumbrada a ser parte de la fuerza laboral. Y al estar en la casa, yo me sentía florero. Y claro, el matrimonio se deteriora y puedo entrar a trabajar por primera vez al SEMPAE, el Centro de Métodos, Estudios y Procedimientos Avanzados para la Educación. Cuando te aprendías el nombre, te subían el sueldo. Y te lo aprendiste rápido, espero. Esto lo dirigía Rosa Luz a la iglesia, ¿te acuerdas? Y entré ahí, trabajé un tiempo muy a gusto. Rosa Luz fue muy linda conmigo. Y luego me fui a dar clases a la UNAM. ¿Clases de qué? De arquitectura, diseño y teoría. ¿Cómo llegas a Cuernavaca? Mira, la primera vez en mi vida que vine a Cuernavaca, con mi hija y mi hijo, le dije, ¿saben qué? Yo aquí voy a vivir. Y soy tan necia que 20 años después, aquí estoy. Mira, es muy curioso. El exilio tiene una característica extraña. Los seres humanos se insertan de alguna forma en el mismo lugar que ocupaban en la sociedad anterior. Que es muy difícil de lograr. No. No. Se da. ¿Naturalmente? Naturalmente. Depende tu temple, tu carácter, que tú lo tienes. Bueno, yo soy tímida. Así se nota. Claramente tímida. Sí, cómo no. Pero entonces, ¿cómo empiezas? ¿A quién conoces? ¿Cómo te relacionas? ¿Te traes a tus hijos? ¿Cómo te vinculas con este? Que ya es tu pueblo prácticamente. Mira, primero, tú te refieres a Cuernavaca. Sí, claro. Mi primera sensación no fue en Cuernavaca, fue en el DF, o ahora Ciudad de México. Yo traía dos adolescentes. Yo no podía vivir pensando en el retorno. Porque pensar en el retorno era convertirse en isla, ¿sí? Y yo tenía que construir para esos niños un ambiente, una sociedad, un lugar donde ellos pudieran desarrollarse. Cuando decido venirme a Cuernavaca, que fue después de la muerte de un maestro espiritual maravilloso que tuve en el DF. ¿Qué fue? ¿Quién? Se llamaba José Luis Villanueva. Y decido venirme a Cuernavaca. Y esto fue más fácil que el DF. Primero porque ya traía un currículo. Yo en ese momento estaba publicando en la revista Arte y Artes, de la cual llegué a ser directora editorial. O sea, ya tenía un background y ya conocí a algunas personas. Entonces empiezo aquí a interesarme especialmente en el arte. Porque llega un momento en que como arquitecta, híjole, ya no estoy pandamios, ¿verdad? Claro. Entonces, en la misma revista Arte y Artes empiezo a publicar entrevistas, críticas sobre los artistas morelenses. Y después ya conoces mi trayectoria. Diario de Morelos también. Diario de Morelos, donde me inventé un suplemento cultural, si te recuerdas, y tú colaboraste en él. Donde fundaste un suplemento cultural importante. Y lo dirigí varios años y después me fui. Historia interesante que se sucedió en Morelos. Pero entonces, Gabi, hoy... Gabriela, perdón. Hoy, a la edad, ¿qué tienes? 72, voy a cumplir en agosto. Me pueden celebrar el primero. Me parece muy bien. Con esta maravillosa trayectoria, ¿cómo ves tu vida? ¿Para dónde tienes trazado un rumbo para dónde quieres caminar? No. Yo vivo el aquí y el ahora. El hoy. Y hoy, este lugar es mi vida. Porque me ha permitido, a mi edad, esta es una hazaña, ¿eh? Ser contratada como directora de un museo de este calibre. Así es. Siendo mujer extranjera y bastante de la tercera edad, digamos, corriéndole a la cuarta. Digamos que entrando a la tercera edad. Entrando a la cuarta, comadre. Entonces, para mí eso es una hazaña. Y algo que celebro, estoy segura, además, que hay muchas mujeres de mi edad, un poco menores o mayores, que tienen mucho que dar y mucho que decir. No se olviden que los 40 de ahora son los 20 de antes. Los 60 son los 40 de antes. O sea, yo ando por los 50 según esta teoría. En la edad de merecer. Exacto. No, no, quiero menos de serio. Cosas buenas. Vamos a hacer una pausa y seguimos con usted y con esta conversación con Gabriela. Gabriela, a los 72 años, directora de un museo, trabajando en cosas fantásticas, apoyando artistas jóvenes, recuperando artistas conocidos y dándole un espacio a los artistas de Morelos, que eso no habíamos tenido difícilmente en el propio Estado. Mira, yo he tenido oportunidades maravillosas. Te recuerdo que en el 2012, Marta Ketchum, en lo que era el Instituto de Cultura, publicó un libro mío que se llama 60 artistas plásticos en el Borda. Este libro contiene la obra bastante extensa, porque son seis páginas por autor, de 60 artistas plásticos morelenses, lo que me llevó a conocerlos a todos. Y aquí en el museo, yo me encuentro con que no soy un museo realmente, porque no tengo un acervo. El museo no tiene las condiciones físicas ni de seguridad para poder albergar obras permanentes. Aunque estamos tratando de hacer un acervo, pero tendríamos que sellar ventanas, tendríamos que poner aire acondicionado, tendríamos que tener una seguridad permanente y con que ojos, amor mío. Claro, subiría muchísimo el costo de mantenimiento. Entonces, me percato de que los artistas morelenses no los están pelando, dicho en buen mexicano. Y me dedico especialmente a exponer obras de artistas morelenses. Y hemos hecho a estas alturas, digamos, estamos en el mes de mayo, habré hecho unas 30 exposiciones, que duran entre un mes y 15 días. Creo que es muy importante no perder de vista lo que es la pintura y lo que es la escultura. Porque cuando tú tienes que explicar una obra plástica con un texto larguísimo, eso es literatura. Dejo de ser artes plásticas. Las artes plásticas son un lenguaje y debe hablar por sí mismo. Debe emocionar, ¿no? Debe conmover, debe sentir algo cuando estás frente a la obra. Te tiene que decir algo. Y te voy a decir, como decía, no sé quién era, pero muy famoso. Si no tienes nada que decir, no lo digas aquí. Claro. Y hemos visto que a veces el arte conceptual se convierte en arte póveda, porque son objetos que ven, cosas recogidas de la basura, que se acumulan una fila de botellas vacías de X marca, puede ser una obra. Yo me pregunto por qué y qué perdurabilidad tendría eso para el arte. Yo todavía creo que el arte debe sobrevivir a generaciones. Hay algunas cosas del arte moderno que difícilmente podrían sobrevivir a generaciones. Claro, exactamente. Una caja de zapatos, mi amor. Claro. Una mesita con un montón de arena. Sin embargo, una lata Campbell se ha sobrevivido bastantes decenas de años, ¿eh? Pero pintada por Andy Warhol, ¿sí? Pero eso es pintura. Y se llama arte pop, porque se sirve de los objetos populares para convertirlos, rescatarlos para una expresión artística. Y que es representativa de su momento y época y lugar, ¿sí? Porque obviamente esa lata no se va a dar en la India. Claro. A lo mejor ahora sí. Pero antes no. Todo está globalizado. Pero antes no. Claro, los tiempos han cambiado. Sí. Pero creo que el arte debe trascender. Y debe trascender siglos. Si no, no habríamos visto la Capilla Sixtina, amiga. Así es. No habríamos visto ni siquiera el Guernica. Dentro de tus muchas actividades a tus 72 años también eres promotora de arte. Soy promotora de arte. También tengo algunas actividades extracurriculares, como dar un taller de creación literaria. Creación literaria. ¿Qué podemos entender por un taller de creación literaria? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago ahí? Es un grupo de personas, hombres y mujeres, adultos, que tienen la inquietud de escribir. Mi life motive es, las palabras están dentro de ti. Yo solamente te ayudo a juntarlas. Ahora, ¿qué me importa? Que lo que la gente escribe sea una verdad. No una verdad universal, que además eso ni existe, sino una verdad interna, propia. Y hemos tenido mucho éxito porque este pequeño taller ya tiene muchas publicaciones. Rosario Moreno va por su segundo libro de cuentos. El primero creo que estuviste en la presentación. Que se llamó Diez funerales y un homenaje. Luego, Mercedes Carreras publicó una novela importantísima que ya está siendo traducida al catalán, que se llama Joan Juan, una vida en el exilio. Guillermina Quindos publicó un libro sobre la tremenda influencia que tu infancia tiene en tu vida. De lo que no estoy muy segura, por lo menos en mi caso. Claro. Porque yo tuve una infancia muy feliz, rodeada de gente, con muchos tíos. Era la única mujer de mi generación. Pero ella lo logra muy bien, con historias muy conmovedoras, breves, y también ha tenido mucho hecho. El exilio para ti, Gabriela, ¿cómo ha sido? Si tú tuvieras que contar los resultados de tu exilio, a los muchos que andan por ahí también, en la misma situación. Mira, yo no soy muy geográfica. Yo creo que tú perteneces al lugar donde está tu corazón. ¿Y tu corazón lo ubicas? En Cuernavaca. En Cuernavaca. Cuernavaca es mi ciudad. Amo esta ciudad. Amo su gente. Amo hasta los problemas de mi ciudad. Sí. Tiene varios. ¿Te ubicas ya permanentemente aquí? Me ubico permanentemente aquí. Aunque siempre dije, yo quería morir frente al mar. Me traeré un frasquito. Con un poquito de arena y agua salada. Vamos a hacer una pausa y seguiremos con esta conversación. Gabriela Dumay, arquitecta exiliada, una mujer que se ha metido enormemente en la parte del arte, de promover el arte. Pero también en tu parte de arquitecta. Sí. Hay una historia interesante que contar. Mira, sí, los primeros años, dar clases en la UNAM, perdón. Y construir algunas cosas utilizando adobe. Tal es el caso del Club Campeche Santa María, que pertenece a un grupo que se llama Fimex. Y está construido todo en adobe. Yo amo el adobe. Hubo un gran arquitecto egipcio, Hassan Fatih, que decía... El arquitecto descalzo escribió, ¿no? Ajá. Que decía que la tierra es el único material de construcción que está al alcance de los pobres. Sin embargo, ahora, actualmente, el adobe es algo para rico. Así es. La gente sencilla no quiere construir en adobe, porque siente que la modernidad es el tabique gris, las vidas arriba. Sí. Y que además va, por lo menos aquí en Cuenavaca, va contra nuestro clima, contra todo. El adobe es térmico, es acústico. Y además, mi amor, si hay un terremoto. Si se te cae un adobe, se parte. Se te cae la cabeza. Si te cae una de dios, te mata. Así es. Hay una gran diferencia. Ahora, también tienes toda una serie de libros publicados, Gabriela. Ajá. Tengo publicado, primero, un libro sobre tanatología. Porque dentro de mis múltiples locuras, se me ocurrió estudiar psicología en Leidero con Martín Villanueva. Y me especialicé en tanatología, que es la disciplina de tanatos, la muerte. No, no, no es que me encante la muerte. Pero hay toda una desmitificación de los procesos de muerte, las etapas de la muerte. Fui a hacer una especialización con Elizabeth Currer Ross. Después de ese libro que se llama El principio del camino, porque para mí la muerte no es el fin. Es un principio. Después de eso, publiqué un libro que se llama Manuel Navarro, El pincel de la soledad. Manuel, un gran artista que fue mi compañero aquí en Cuernavaca. Gané un premio de Marie Claire, el primer concurso que hizo Marie Claire de artículos, por ahí por los 90, creo, fines de los 80, con un artículo que se llamó ¿Quién dice que 20 años no es nada? En ese momento yo llevaba 20 años aquí. ¿Y era tu recuento de esos 20 años? Un poco, pero también un análisis de lo que es el exilio. Era muy breve, tres páginas, dos páginas. Me gané un premio, fue muy interesante. Después de eso publiqué Los años pares y otros años, que es una novela que cuenta la historia de mis abuelos. Dicen que es realismo mágico. No, lo que pasa es que mi familia es de realismo mágico. Luego vino un libro de cuentos que se llama Diez mujeres de paso, no se me alinterpreste, de paso por la vida. Y luego también por ahí entre medio hay un libro de poesía que se llama Diferencias. Y esa es mi historia literaria. Pues es muy importante tu historia literaria. Muy loca, ¿verdad? Muy de vida, muy bien vivida, ¿no? Muy, como muy a fondo, Gabriela. Sí. Sí, claro que sí. Eres así, vives a fondo, haces esas cosas. Sí, claro que sí. Con todas las ganas. Me apasiono, me apasiono, me quemo. Es decir, esto para mí es una cruzada. Claro. Y le estás sacando adelante. Sí, con mucho apoyo de un gran equipo. De un equipo que está trabajando contigo todos los días. Y que está maravillosamente haciendo cosas, cuidando el espacio. Estupendo. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Morirme. Antes de ello. Antes de ello. Pues mira, he vivido muchas pérdidas. Perdí un nieto que se ahogó muy chiquito en una alberca en Cuenavaca, Cristian. Y en el 2005 perdí a mi hijo mayor, Francisco, que murió en Cancún de cáncer. Horrible enfermedad. Que ya tienen que hacer algo, por favor. Dejen de gastar en misiles. Claro. Dejen de gastar en bombas. Investiguen. Has vivido pérdidas, pero también las has superado. Las has madurado, las has, te has enfrentado a ese camino del que hablas, ¿no? Mira, cuando muere un hijo, aprendes a vivir con ellos. No lo superas. El dolor es para estar siempre ahí, sobre todo en los momentos hermosos. Está la ausencia de ese niño al que tú le contabas. Cuentos. No le contabas el éxito que habías tenido o lo bien que lo habías pasado. Ese niño que era un compañero de vida. Hoy, a los 72 años, con una vida muy plena, con una vida muy bien vivida, ¿qué te gustaría? Seguir haciendo lo que hago. Y esa es una pregunta capciosa, que yo le hago siempre a la gente en una terapia. Si te fueras a morir en media hora, ¿qué te gustaría hacer? O en un día. Y me dicen, bueno, yo llamaría a fulano y le pediría perdón. Y llamaría a mi mamá y le diría que la quiero. ¿Tú qué harías? Seguiría haciendo lo que hoy hago. Seguiría andote esta entrevista, hablando de nuestros pintores, disfrutando de este espacio que amo. Gabriela, muchísimas gracias por esta conversación. A ti, Tiana. Con cariño y al de siempre, mi admiración total. Y, bueno, gracias a usted por habernos acompañado en esta conversación. Y hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Gracias por ver el video.